La conferencia de apertura de la cumbre estuvo a cargo de George Gravanis, presidente del grupo de materiales de Every Denison Corporation, quien hizo una exploración en las diversas tendencias, tanto locales como globales, que están impactando actualmente a la industria de las etiquetas autoadhesivas, así como de los nichos que hoy claramente representan oportunidades de crecimiento comercial para los convertidores, incluidos aspectos como la sostenibilidad, la seguridad y la trazabilidad, entre otros. También se hicieron presentaciones en temas como nuevas aplicaciones en inversión digital por parte del vanguardista Grupo ERCOS, y un panel de discusión que involucró a líderes de la Asociación Colombiana de la Industria de la Comunicación Gráfica, AndiGraf, la Federación Internacional de Convertidores de Autodesivos, FINAC, y el Tax & Lagos Manufacturing Institute.